Amores perros Una de las películas más icónicas del nuevo cine mexicano es el tema de la participación del alumno Felipe Ángeles ¿Vamos a verla? Vente conmigo Hola, yo soy Felipe Ángeles El día de hoy vamos a hablar de la película mexicana Amores perros Amores perros es una película muy importante y trascendental en la historia del cine mexicano Esta película devolvió los ojos del mundo hacia el cine mexicano abrió las puertas y hizo camino para que después otras producciones de Guillermo del Toro o de Alfonso Cuarón vieran también la luz Habían pasado más de 20 años desde que una película mexicana estaba nominada al Oscar Amores perros logra esta nominación como mejor película extranjera y es elogiada y premiada a nivel internacional logra ganar un BAFTA es nominada a los Globos de Oro y gana también Once Arieles Hay muchas cosas que vuelven grandiosa a esta película pero vamos iniciando por el guión El escritor le da un tono narrativo novelístico a esta película Amores perros nos presenta tres historias distintas que se entrelazan a partir de un suceso La primera de estas historias nos habla de Susana y Octavio Ellos viven en un barrio de la Ciudad de México donde hay peleas de perros, peleas clandestinas Susana y Octavio tienen una relación de infidelidad donde también está inmiscuido el hermano de Octavio La segunda de estas historias nos habla de Daniel y Valeria Daniel abandona a su familia por este nuevo amor con una modelo de televisión Y la tercera nos habla de El Chivo El Chivo es un idealista luchador social que después se convierte en un matón Todas estas historias se unen a partir de un suceso que es como una especie de Big Bang en el universo de Amores perros A través de la relación de los protagonistas humanos con sus mascotas hay una especie de liberación, de redención, de aprendizaje Esta película está además plagada de buenos actores Emilio Echeverría, Rodrigo Murray, es el trampolín de Gael García Vanessa Bauche, Jorge Salinas, Gustavo Sánchez y muchos otros Otro aspecto muy significativo de esta película es la elección de la música entre lo que hizo Control Machete, Nacha Pop, Titán y la música que compuso Gustavo Santaolalla para esta película Hay muchas anécdotas que contar sobre la realización de esta película Para empezar es la ópera prima de González Iñárritu Es su primer película Él antes se dedicaba a hacer los comerciales de Canal 5 Si recuerdas aquellos comerciales míticos de Canal 5 Él los diseñaba Alejandro ha contado que fueron asaltados parte del equipo de la producción de Amores perros mientras estaban buscando locaciones en una colonia El director tuvo que llegar a un acuerdo con esta banda de asaltantes para que les permitieran grabar ahí a cambio de que ellos pudieran salir como extras en la película Es muy sabido que Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón son muy amigos Se dice que el montaje final de la película La edición final Es una edición que hizo Guillermo del Toro Esto no aparece en los créditos Sin embargo, es una de las cosas que se cuentan Es una película que ha causado controversia por la violencia que retrata en las peleas de perros Sin embargo, esta película no hizo maltrato de animales A los perros les ponían un protector transparente Para simular las peleas Y también cuando parecía que estaban muertos Realmente estaban sedados Desgraciadamente, el actor Gerardo Campbell Murió antes de que esta película fuera estrenada Y él no pudo ver nunca Amores Perros finalizado Personalmente, a mí la historia que me ha marcado Es la historia del Chivo Nos muestra como una persona con ideales nobles Se puede convertir en un monstruo La actuación de Emilio Echeverría es impresionante Tengo tatuadas en mi cerebro muchas frases del Chivito Como aquella que dice Trato ¿Cuál trato? O aquella que dice Tú ibas a ¿Qué yo qué, brother? ¿Qué yo qué? O esta que dice Espero en dos horas No te vayas a tardar, brother El director Alejandro González Iñárritu Ha dicho que planea un relanzamiento de la película en 4K Esperemos que pronto esté lista Y que esto no se quede nada más en planes Porque, como dijo la mamá de Susana Si quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes